Un tema desafortunado que no debería haber existido pero ahora mismo se ha convertido en un debate nacional. Es la violación debido a cierto incidente horrible que ocurrió en Nueva Delhi. El país entero está hablando sobre la violación. Así que esto debe entenderse que aunque puede haber un estímulo sexual en la violación, no se trata de la sexualidad solamente. Se trata del poder de poseer. Este querer poseer proviene de varias cosas. Un error fundamental que las sociedades han hecho es, en algún lugar, en las mentes de la juventud, la juventud masculina en el mundo, les hemos puesto la idea de que una mujer es un objeto, una cosa que puedes poseer. Ya sea que el padre de alguien te pueda entregar, si él se niega, tú puedes tomarla. Todavía está ahí, ¿no es así en el trasfondo? En algún lugar muy profundo en la estructura psicológica. Hay una idea de que una mujer es una mercancía. una mercancía es... Si algo no tiene una mente propia, eso es una mercancía. Así que... esto, probablemente, en algunos lugares esté conscientemente implantado, en muchos otros lugares, esté implantado inconscientemente, pero está profundamente implantado en la mente de las personas. sin quitar esto, solo una ley más, colgar al violador, castrar al violador, no va a producir resultados, realmente. ¿Y de dónde viene esto? Hicieron una cosa maravillosa. En la antigua, Baharat o la India. La ley hindú proclamó, un hombre no puede ir al cielo sin su esposa. Debes comprender la importancia de esto. Quiero que entiendas la importancia de ello, hace algunos miles de años. En muchos sentidos hoy en día, el terreno de juego se ha nivelado para el hombre y la mujer, no a causa de una gran evolución social, sino debido a la tecnología, el desarrollo tecnológico, que ha hecho que una mujer sea capaz de participar en muchas actividades globales. Si no hubiese tecnología, si fuera una cuestión de tu fuerza física, la que te llevara de un lugar a otro, definitivamente, una mujer estaría aún muy atada al hogar. No es que no debería estar en casa. Estoy diciendo que estar en casa es una cosa, estar atado a casa es otra cosa. Estar en casa es agradable. Estar atado por el hogar es una cosa diferente. Así que, sí, definitivamente, cuando alguien perpetua un acto violento, deben ser castigados. Pero aún así, si quieres una sociedad mejor, no solo mejores leyes, una ley o un castigo, son solo relevantes después de que las cosas salieron mal. colgar a alguien a hacer otra cosa, aún así no va a arreglar la vida de alguien. Si queremos ver que las cosas no salgan mal, puede que no haya una solución absoluta. Pero, definitivamente, hay algo llamado reducir los porcentajes o incrementar los porcentajes. Cuando estás tratando con un mundo más amplio, es solo cuestión de reducir los porcentajes. Tal vez, no habrá una sociedad ideal donde tal cosa no suceda. Pero, en los esfuerzos hacia esa posibilidad, lo más importante es que debemos entender ahora mismo el canto que estábamos haciendo. Se trata solo de eso. Aún así, en la mayoría de las mentes, una mujer significa partes del cuerpo, una acumulación de partes del cuerpo. Sí. Un pecho, un ombligo, una curva, cabello largo, algo. Es por eso que muchas de ustedes tienen el cabello corto estos días. Se han deshecho de una parte de ello. Todavía es una suma de partes del cuerpo. ¿Por qué una mujer es una suma de partes del cuerpo en alguien? Alguien que no es mujer. Es. Es. Esencialmente, esto surge. Esto no es solo con el hombre, con la mujer también. Pero, ella no concluye, ella no saca las mismas conclusiones que un hombre. pero, también es tratada por las mismas limitaciones. En el momento, en que los límites de tu fisicalidad se convierten en los límites últimos de la vida. Tú no experimentas tu respiración. No experimentas ninguna transacción que está sucediendo para mantenerte con vida. Esto crees que es límite último. Si este es el límite último, si miro esto, aquellos que lucen tal y como yo, son enemigos de los que nos gustaría deshacernos. Aquellos que se ven diferentes, aquellos que parecen tener diferentes tipos de partes del cuerpo, son algo que deseas poseer. Así que, esencialmente, el problema está enraizado en invertir demasiado en la fisicalidad de la vida. Si las sociedades o los seres humanos estuvieran experimentando sus vidas un poco más allá que sus límites físicos, estas cosas simplemente se reducirían solo así. Quizá no se elimine, pero se reduciría dramáticamente y considerablemente hasta el punto en que sean unos pocos delincuentes que puedas manejar con castigo. No puedes lidiar con una gran mayoría de la población con castigo. Supongamos que 10, 15, 20% de las personas cometen crímenes en una sociedad, no puedes castigar al 20% de la población. Si es el 1%, puedes castigarlos, puedes manejarlo con castigo. Si es un 20%, no se puede manejar con castigo, no va a ayudar. ¿Quieres colgar al 20% de la población? Eso va a ser peor que la violación. Y eso no va a ayudar. Así que el castigo, la gente piensa que es un factor disuasivo. Hasta cierto punto, tal vez lo es. Para la mayoría de las personas no lo es. solo intentarán hacerlo con más cuidado. Sí. Intentarán tomar más precauciones al respecto. Tal vez, debido a que tienen que tomar más precauciones, disminuirá un poco. Pero aún así, lo que está sucediendo en la mente de uno y cómo se traduce en la vida, es el siguiente paso. Pero está sucediendo en tu mente, significa que cuando hay una oportunidad sucederá en la realidad. Ahora mismo, parece que hay más de 500 videojuegos de violación. Muy populares. Los videojuegos son así. Este videojuego muy popular es así. Una madre con dos hijas está en una estación de tren. Y el videojuego se trata de cómo violar a la madre. Si lo logras con éxito, conseguirás una de las hijas. Este es un videojuego que se vende comercialmente, comprado en millones. Secretamente, las personas juegan estos juegos en sus hogares u oficinas, en cualquier lugar, en sus computadoras. estamos alimentando un mundo enfermo y esperamos que no suceda en la estación de tren. Sucederá. Esta vez sucedió en un autobús y esta vez sucedió en la capital. Así que es noticia grande. Todo el país y los medios de comunicación están en esto. Bien, se necesitaba atención para esto. Pero si sucediera en algún lugar, local, en algún pueblo, en una pequeña ciudad, sería solo una estadística más. O ni siquiera se convierte en una estadística porque nadie informa tales cosas. Entonces, lo importante es, esto no se trata de violación, esto se trata de qué tipo de seres humanos estamos criando. el comercio ha tomado prioridad sobre la humanidad. El comercio no se trata de servir a la humanidad. La humanidad está sirviendo al comercio, no importa lo que puedas vender. Siempre y cuando puedas venderlo, lo estás haciendo genial y tienes que aumentar la escala. Así que, hay muchas cosas que la humanidad tiene que revisar. Un caso particular de violación ha llevado la conciencia de la nación a un cierto límite. Usando esto, es momento de que observemos los esenciales de la vida. Si el crimen o la violencia o los actos forzosos son cometidos contra una mujer o un hombre o un niño, es la misma cosa. Uno no es diferente del otro. Si aprobamos un acto forzoso, el otro evolucionará naturalmente a partir de él. Esto debe comenzar desde la situación del hogar. Si puedes alimentar forzosamente a tu hijo, también puedes ser forzado sexualmente mañana. Quiero que entiendas esto. Así es como comienza. Si crees que puedes alimentar forzosamente a tu hijo. La fuerza está bien. Siempre que tú puedas hacer lo que quieres hacer, entonces todo lo demás sigue. Estos son los frutos de eso. No queremos atender o destruir la raíz. Solo queremos podar la superficie porque ahora mismo nos lastima. Eso no es la solución. Es... Es desalentador ver en el Canal Nacional de Noticias. La discusión es, ¿deberíamos castrarlos o no? Entonces, hoy si castras a un violador, mañana cortas las manos de un ladrón, corta la cabeza de alguien más que usa su cerebro. No hay, no hay límite para esto. Esta no es la solución. Cualquier simpatía que puedas tener por la persona que sufrió o la víctima, debemos buscar soluciones más profundas, soluciones mejor pensadas, no simplemente reaccionando. Reaccionando a una violencia con otra violencia, no va a engendrar un tipo correcto de sociedad. Ahora, ¿esto sucede únicamente en una sola sociedad? No es así. Es solo que en algunas sociedades la aplicación de la ley puede ser un poco mejor. No pienses que la gente es mejor. No. La aplicación de la ley es un poco mejor, así que está un poco más contenida en ciertas sociedades, un poco menos contenida en otras sociedades. Una manera, sí, protección por la aplicación de la ley es necesaria, no hay duda sobre eso. Pero aún así, una transformación donde la aplicación de la ley puede limitarse a un pequeño porcentaje de criminales es la sociedad en la que queremos vivir. No queremos que un gran segmento de la población sea restringido solo por la policía. Si no hay policía, harán otra cosa. Es una situación peligrosa en la cual vivir. Las estadísticas dicen que el 96% de las violaciones ocurren dentro del hogar. La policía nunca jamás se involucra en esto. 96% de las violaciones ocurren dentro de las cuatro paredes de la casa. Entonces, nunca llega a la ley. Entonces, esto no puede ser contenido por ley. Tal vez, la violación súper violenta como la que sucedió en Delhi podría ser controlada hasta cierto punto por la policía, pero no las otras cosas. Lo fundamental es que tú quieras poseer, humillar y subyugar a otro ser humano. Esto está sucediendo debido a un cierto nivel de insuficiencia, un cierto nivel de incompletitud dentro de ti, que solo al poseer algo te sentirás un poco mejor. ya sea que para cumplir con esta posesión vayas de compras o vayas a violar. Es la misma cosa. Algo es inadecuado. Quieres satisfacer esto obteniendo algo. Esto encontrará todo tipo de feas expresiones. Puedes pensar que algunas de ellas son inofensivas. Pero, si haces esto hoy y te satisfaces, mañana te gustará aumentarlo a algo más y algo más y algo más. No se detendrá con una cosa. Entonces, la solución no está en solo contenerlo. La solución está en la transformación del ser humano individual. Y nadie está dispuesto a invertir ningún tiempo o vida para hacer que esto suceda. Todos quieren una solución instantánea, salir a la calle, protestar durante dos días. Y el mundo cambiará. El mundo no cambiará. Si el mundo tiene que cambiar. Lo primero es estar dispuesto a invertir tiempo para mi propia transformación. Solo si estás dispuesto a invertir tiempo para tu transformación. Estás dispuesto a invertir tiempo para la transformación de otras personas porque comprendes el valor de lo que es. Si no estás dispuesto a invertir tiempo en tu propia transformación, ¿dónde queda la cuestión de hacer algo por la transformación de alguien más? Si no conoces el valor de lo que es, experiencialmente, nunca invertirás. Tú... ¿Ves esto todos los días? Tal vez tú no, yo sí. Todos los días. Bueno, tú también lo has visto. En la mañana te levantas. Quieres hacer tu yoga. Pero todos los días hay algo más importante que hacer. Yoga. Sí. Mira hacia atrás en tu vida. Qué grandes cosas has hecho que son tan importantes. No habrá nada genial. Pero, cuando quieres hacer tu meditación de la mañana, verás que hay algo más importante que hacer. Esto significa que no consideras la transformación humana como algo muy crucial. Crees que es un entretenimiento. Piensas que es una cosa de hacer por el lado. No es una cosa de hacer por el lado. Es lo principal que hay que hacer. La transformación es lo principal que hay que hacer. Si no transformamos a las personas individuales, simplemente tienes que lidiar con un mundo lleno de criminales. Algunos se comprometerán, algunos no se comprometerán, algunos lo harán en un videojuego, algunos tendrán el coraje para hacerlo en la calle. Violador de armario o violador callejero. No es muy diferente, ¿no es así? Tal vez para la víctima es diferente. Pero, para el mundo en que vivimos no es diferente. Sigues viviendo con tales personas, ¿no es así? Entonces, si esto tiene que cambiar, debemos entender que la transformación individual es lo más crucial. Si no estamos dispuestos a invertir en eso, solo podemos hacerlo con lo que tenemos, y algo peor vendrá. No es que no vendrá, algo peor vendrá. Cada vez que no hay ley en un lugar determinado, cada vez que ocurre una guerra. ¿Qué pasa allí? Aparte de la matanza, lo que sucede allí es peor que la matanza. Casi en todas partes. Entonces, estas son las mismas personas con las que vives. Estos son tus hijos, esposos y hermanos. Son tan amables. Pero si, si nadie los está mirando, son otra cosa. Transformación significa solo esto. Que quien eres no está determinado por las opiniones de otras personas o la presencia de otras personas. Eres así. Ya sea que alguien esté o que alguien no esté. Esta es la forma en la que eres. Esto es transformación. Si esta, en esta dirección, la humanidad no hace una inversión. En esta dirección, si cada padre no invierte en sus hijos para transformarlos en seres humanos más inclusivos. Inclusión solo significa esto, técnicamente, para llevarlo a un nivel muy técnico. Inclusión, no la enseñes en el nombre del amor, abrazar el mundo, esto y aquello. La inclusión solo significa esto. Que quien eres no está limitado por el límite absoluto de tu fisicalidad. Es un poco más. Si es un poco más, la propia forma en que caminas en este planeta, la propia forma en que respiras en este planeta, la propia forma en que existes en este planeta será diferente. Simplemente porque tu idea de quién eres está más allá de los límites de tu físico. Si esto le sucede al ser humano, de repente él es diferente en todas las formas posibles. Entonces, invertir, invertir en una posibilidad espiritual, una posibilidad más allá de nuestra fisicalidad, es la única respuesta final que existe. Pero, si deseas beneficios a largo plazo, es una inversión a largo plazo. A corto plazo, disparale al tipo, cuelga al tipo. Bueno, criarás otros 10 mañana. Y no pienses en estos violadores o quien sea, algunas criaturas horribles que aterrizaron desde algún lugar. Todos tienen estos impulsos, pero, muchos han cultivado un cierto nivel de discreción en el que no permitirán que sus hormonas, sus impulsos y sus anhelos vayan más allá de cierto punto. Este cultivar, esta discreción, algunas personas lo tienen naturalmente a cierto nivel. Algunas personas tienen un poco menos. Culturalmente, en términos de la situación del hogar, en términos de las escuelas, si no se logra esta discreción, que una persona individual pueda emplear su discreción, no importa qué tan brillante estés, cuánto tiempo, qué tanto anhelas, tú eres capaz de detenerte en cierto punto. Si esta discreción no se le enseña a cada individuo, si esto no se cultiva, una gota de alcohol se convertirán en animales. Es lo que está pasando. Muy buenas personas, una gota de alcohol se están convirtiendo en animales porque les quitan su discreción. Siempre fueron animales controlados, pero una vez que quitas el freno, se van. Así que esta es una manera, pero la manera más importante es evolucionar a este ser humano a un lugar donde él es un ser, no está impulsado solo por su cuerpo. El cuerpo es solo un aspecto de él. Si cierras los ojos, tu cuerpo debería desaparecer. Todas las necesidades de tu cuerpo deberían desaparecer. Hasta cierto punto es así para todos. ¿Hasta qué punto? Depende de cuánto hayas invertido. Si inviertes lo suficiente. Si cierras los ojos, este cuerpo y las formas de este cuerpo ya no aplican para ti. Esto debe suceder ahora más que nunca. Porque la humanidad está en un cierto límite. Podemos caer o de este lado o de ese lado. Nunca antes hemos sido tantos. Estamos empacados en el planeta más apretados que nunca antes. Si realmente vas a sentarte cerca de todos en este planeta, es muy importante que las personas a tu lado no apesten, ¿no es así? ¿No? ¿Sí o no? Si cada uno de ustedes viviera en su propio bosque, desierto o montaña, no nos importaría cómo huelen. Entonces estamos viviendo muy cerca. El mundo se está poblando más y más. Así que es muy importante que las personas que se sientan a tu lado estén limpias y se porten bien. ¿No es así? ¡Sí! ¡Sí!